Ahora sí Entonces Como le estaba comentando El esfuerzo que ustedes van a tener que hacer Va a estar más enfocado en redactar Buenas actividades de mantenimiento ¿Ya? En los procedimientos En qué herramienta tiene que usar el trabajador Cuando va a hacer una actividad de mantenimiento Qué procedimiento tiene que seguir Y vamos a usar el software No vamos a generar un plan de mantenimiento Porque para llamarlo plan Tiene que haber una metodología Buscando los modos de falla Buscando las funciones principales Analizando los modos de fallo Que eso es lo que vamos a desarrollar el próximo semestre ¿Ya? Y ahí Obviamente a usted se le va a hacer más fácil Probablemente El otro grupo El otro paralelo que se fue A la otra A la otra Electivo ¿Ya? Le va a costar más esta parte De desarrollar buenos procedimientos Porque no va a tener esta experiencia ¿Ya? Ahora, yo quiero que usted se enfoque En los procedimientos Los procedimientos tienen que quedar clarísimos Y tienen que estar siempre previendo ¿Ya? Problemas de seguridad De calidad De medio ambiente De que el trabajo se haga de calidad De que el trabajo no vaya a generar Un riesgo de accidente ¿Ya? Y que no vamos a generar Un problema De medio ambiental Que ocurre Más seguido De lo que uno cree ¿Ya? Si Si no están informados Estamos hoy día Estamos jueves El día lunes Si mal no recuerdo Fallecieron Tres trabajadores Aquí en Concon ¿Ya? Probablemente Acá el conconino Que también Hay dos estudiantes De este paralelo Que están Muy bien en Concon ¿Ya? Fallecieron Limpiando Un estanque De un camión De ácido sulfónico Y Y fallecieron Sabiendo Y eso Eso es lo que uno dice Como si son actividades Que se hacen todos los días Actividades no es Una actividad Que se hizo ese día Y no se ha hecho nunca más Y no se va a volver a hacer O sea Esa es una actividad Que se hace prácticamente Todos los días ¿Qué pasó Ahí que Que no se cumplieron Los protocolos? Don Mario Y Quería olvidarte Por eso Que también Igual como una actividad Que se hace todos los días Se tiende Por parte de Las administraciones En general A A caer en la rutina Exactamente Se tiende Se tiende a asumir Que los trabajadores Ya están en el procedimiento Y que lo efectúan Exactamente Lo mismo que yo Le he declarado Cuando le digo Hagan un procedimiento Aunque usted crea Esto es obvio Puede ser obvio Para un viejito Que lleva 20 años En ese puesto de trabajo Pero nadie te dice Que ese viejito No se va a cambiar No se va a retirar No se va a cambiar La empresa No va a tener A lo mejor Unas vacaciones Y va a tener que venir A hacer esa actividad Un cabro Que lleva Dos meses ¿Ah? Y eso muchas veces Como dice Mario La administración Los prevencionistas No lo consideran Y ahí es donde Curren los accidentes Porque No se generaron Procedimientos Acorde a la calidad A la seguridad Del medio ambiente Y ocurren lamentablemente Estos accidentes ¿Ah? Ese mismo día De esta muerte De este fallecimiento De las tres De los tres trabajadores Que El otro Uno Uno cayó Al estanque El otro dos Lo fueron a rescatar Y fue Finalmente Una mala Obviamente Era su compañero Y todo eso Pero Ahí No fueron a rescatar Sin el implemento Necesario ¿Ya? Y finalmente También fallecieron ¿Ya? En En los Pelambres En los Pelambres Aquí tengo la noticia En los Pelambres También Hubo Un fallecido ¿Ya? Y este Se dio ¿Ya? Por Una retroexcavadora Aquí la tengo Accidente Accidente En los Pelambres Dejó un trabajador Fallecido Al volcar Máquinas Cavadoras ¿Ya? El trabajador Operaba El equipo Pesado Y en plena Faina De la minera En los Pelambres Dejó un trabajador Fallecido Después de volcar Con el bulldozer ¿Ya? La situación Ocurrió A las trece horas Del martes Este fue el martes ¿Ya? La maquinaria Volcó Quedando la cabina Sumergida Bajo el agua Acumulada En el fondo De la mina De acuerdo a Informaciones preliminares El trabajador Había muerto Por inmersión ¿Ya? Se trata De un hombre De cincuenta años Y miren Cincuenta años ¿Ya? Debe haber tenido Mucha experiencia Pero finalmente Puede ser Que las condiciones Del terreno Hayan cedido Puede ser Desde que el trabajador Ese día Estaba con su mente En otro lado ¿Ya? Y Y por lo mismo Tanto Los procedimientos Que nosotros Tenemos que Velar No piense Que solamente Tienen que existir Procedimientos ¿Ya? En la actividad De mantenimiento Tienen que haber Procedimientos De operación ¿Ya? Quizás Algunos de ustedes En su trabajo De título Se consiga Un equipo En una empresa Y la empresa Le solicita a usted Que no solamente Haga procedimientos De mantenimiento Sino que haga Un procedimiento De operación Muchas empresas Están muy Desvalidas En esa área ¿Ya? Teniendo equipos Que lo compraron De segunda mano Y lo están operando Por el Con los conocimientos Que tienen Más o menos Ahí los trabajadores Pero No lo saben Completamente Entonces Ahí es bueno También generar Procedimientos De operación Y procedimientos De mantenimiento ¿Ya? Y obviamente Vienen todo esto De la mano Con procedimientos De trabajo seguro ¿Ya? Entonces En este informe En este informe Final ¿Ya? Que Que quedó Entonces Para ¿Por qué aquí No me aparece La fecha de entrega? Ahí está Deme dos segundos Que No sé No sé por qué No me aparece Ah Yo estoy mal Aquí voy Abajito salía Abajito salía La fecha de entrega ¿Ya? Me aparecía arriba La fecha de ahora Estoy Está un poco lento Mi internet Porque estoy subiendo Un video De una clase Que hice Delante Por eso estoy De repente Medio pegado Pero Ya va En un porcentaje Debería ya estar Casi listo Eh Sí Ya está Ya se subió Ya Vamos a Justamente Estaba Eh Pasando Los gráficos De Eh De fuerzas De corte Y de momento Flector Entonces ¿Lo puedo cerrar Ya? Sí Ahí sí Ahí ya no estoy No va a estar Empezando Entonces Esta tarea ¿Ya? Eh Para la fecha De entrega Eh Lunes Nueve de agosto A las catorce horas ¿Ya? Justo la La última Iniciando la última semana ¿Ya? Entonces Trate de organizarse Usted también Y como lo Lo dije el día martes Los días jueves Lo vamos a utilizar Para esto Para juntarnos A trabajar En este informe ¿Ya? Yo No quiero hacer el informe Pero sí los quiero ir apoyando ¿Ya? Ahí usted me dice Profe Nos podemos dividir En 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 salas Entonces Lo Genero tres salas Se van los grupos Y yo voy En cada grupo Eh Explicando Su equipo ¿Ya? Explicando Lo que tienen que hacer Primero voy a hacer Obviamente Una explicación general ¿Ya? Pero después voy a ir A cada grupo Para ayudarlo ¿Ya? En En que tengan ese cuidado No es Ojo No es un trabajo De copiar Y pegar Lo que me dice El manual de mantenimiento Del equipo Porque los hay ¿Ya? Eh Una Es que usted Lea esos manuales Lea ese procedimiento ¿Ya? Pero también Que vaya haciendo Mejor acceso Según el contexto Operacional Que usted mismo Se va a dar O su grupo Va a decir Mira Este equipo Está en esta empresa Este equipo Lo utilizamos Para tal planta Este equipo Lo utilizamos En tal faena Esta faena ¿Ya? Está a tantos metros Sobre el nivel del mar Esta faena Tiene inviernos Con temperaturas De menos 15 grados Bajo cero ¿Ya? Eh Pero otro dijo No Mi Mi empresa Mi faena Está Eh En el A 50 kilómetros De Calama ¿Ya? A 1800 metros Sobre el nivel Del mar Es poco No Y sus temperaturas Bordean En 5 grados Celsius Hasta 40 grados Celsius Eso es un Contexto operacional Eh El recorrido Que hace mi equipo Desde botadero Hasta En La pala mecánica O de la pala mecánica O del cargador frontal Eh Hasta el chancador Son tantos kilómetros Con Eh 5 Eh 500 metros Con Una inclinación De 6 grados ¿Ya? Ojo Que es muy importante Esa inclinación En los camiones ¿Ya? Si a alguno de ustedes Le tocan los camiones Porque Eh Va afectando Y normalmente La falla Se da Mucha falla En 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 los frenos Porque Los viejitos Se les dicen Que tienen que Pisar el pedal Eh Un tanto Porcentaje Porque Con un Cuando pisan el pedal En un tal porcentaje Los motores Por lo menos Los motores Eh De tracción De los Comaxu Ya que ellos Usan Eh Motores Eléctricos En La parte De tracción ¿Ya? Eh Los motores De tracción Eléctricos Se transforman En generadores Entonces Esa Esa fuerza De frenado Que se está Utilizando En vez De utilizar Eh Discos De freno ¿Ya? Se utiliza Que el mismo motor Ahora se transforma En generador Y nosotros Empezamos a generar Energía eléctrica Esa energía eléctrica La disipamos En unas Eh Placas Disipadoras De energía Que están Al ladito Eh En el lado Contrario Del Del operador ¿Ya? Entonces Yo esas Explicaciones Se las voy a ir dando ¿Ya? En caso de que tengan dudas Me pueden preguntar No hay problema Por eso yo me quiero ir Reuniendo con ustedes Eh En estos días Jueves Para avanzar con eso ¿Ya? Eh Y Y ese es el Contexto operacional ¿Ya? Alguien me puede decir Profesor A mí me tocó una perforadora Bueno El contexto operacional También tiene que ver Con la polución ¿Ya? Porque la La perfor Utilizan mucho aire Comprimido Para su trabajo ¿Ya? Eh También tiene que ver Con la altura geográfica Mientras más alto Sea la altura geográfica ¿Ya? Más difícil Es Mumbear ¿Ya? Eh Porque se hace Eh Se Se incorpora Eh Menos presión ¿Ya? Entonces los rendimientos No son los mismos Eh Muchachos Está un Generador Un generador No sé De De Dos mil Watt ¿Ya? No va a tener La El mismo rendimiento Aquí En la costa Que a cuatro mil metros Sobre el nivel del mar Baja completamente El rendimiento ¿Ya? Eh Por todo lo que hablamos En las primeras clases ¿Ya? Si alguien le toca una pala mecánica A lo mismo Eh Va a depender el cerro ¿Ya? Va a depender el cerro Lo 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 abrasivo Que es el cerro ¿Ya? Eh Muchas de las exposiciones De los Eh Relatores Que Que vinieron Hablando De este cerro Eh La empresa hace Un Un estudio Previo Para decir Mira este cerro Es sumamente abrasivo Por ende yo te ofrezco Este balde Con este recubrimiento Porque así Tu balde va A tener mayor vida útil ¿Ya? Eh Todo eso es cosita Por ejemplo Los turnos Por ejemplo Si los viejitos Regresan todos los días A su casa O trabajan siete por siete ¿Ya? Todas esas cosas Son importantes Declararlas En el contexto operacional Porque te hace la diferencia Entre El mismo equipo Que usted El día Que usted tome la opción De hacer su trabajo de título Por ejemplo Don Juan Torre Va a decir No Don Juan Figueroa Torre Va a decir Mire yo voy a hacer El El Un plan de mantenimiento Al Cat Siete nueve siete Y viene Don Eduardo Hidalgo Y él dice Oye yo también Voy a hacer Me conseguí Toda la información Del siete nueve siete Ya pero Juan ¿Tú dónde Buscaste ese equipo? ¿Dónde está instalado? ¿Dónde se utiliza? Ese se utiliza En el mineral El hambre Ya Y tú Eduardo ¿Dónde? No En Coyahuasi Ya Partimos Es diferente Son dos contextos operacionales Diferentes Está más cerca De la capital Ya es un contexto operacional Diferente Hay diferentes alturas geográficas Son poquitas las diferencias Pero Pero sí la hay ¿Ya? Coyahuasi Es más rudo En temáticas De Diferencias térmicas ¿Ya? Los kilómetros Que tienen que avanzar Los equipos ¿Ya? Son mucho mayores Entonces Toda esa información Es buena Que esté ¿Ya? Y esa información Se puede encontrar Ustedes muchachos Ustedes van a hacer Todo su supuesto Pero asociado A una evidencia Que usted El supuesto que va a hacer Usted va a decir Que este equipo Está instalado En Andina Entonces tiene que buscar La información de Andina Para poder generar Ese contexto operacional Que es más Es uno de los temas Que yo le pido Para este informe final Entonces Vamos a revisar Lo que yo le estoy pidiendo ¿Ya? Para este Informe final Dejen que mi Antivirus Diga que no tiene virus ¿Ya? Y aquí está ¿Ya? Trabajo final Mantenimiento de equipos mineros Con su grupo Deberá realizar Un plan de mantenimiento El equipo proporcionado En el aula Según el grupo Que usted tiene Yo le dejé Un Un equipo Que va a ser El mismo equipo Que usted utilizó Para hacer el ACR El análisis Causa raíz ¿Ya? Utilizando el software Fracta ¿Ya? Recuerde que El ACR El análisis Causa raíz No es Una metodología Para hacer Un plan de mantenimiento No Es para Determinar La falta De un plan de mantenimiento O los problemas Que tiene El plan de mantenimiento Actual ¿Ya? Me va a acusar De eso El ACR Me va a decir Mira esta es la causa Origen de tu problema Tu plan de mantenimiento No está actualizado ¿Ya? Utilice el procedimiento Que se indica a continuación Por ejemplo Su informe ¿Ya? Générelo Con un antecedente general Con objetivo Con descripción De la empresa Y el proceso ¿Ya? Esta Esta descripción De la empresa Y el proceso ¿Ya? Esto es lo que a nosotros Nos va a dar El contexto Operacional ¿Ya? Esto nos va a entregar A nosotros El contexto operacional ¿Ya? Y esto Si lo entiende Y lo desarrolla Va a tener Un gran avance ¿Ya? Para la asignatura De gestión de activos Para la asignatura De Mantenimiento Planificación De mantenimiento Para la asignatura De confiabilidad 1 y 2 Y para su trabajo De título ¿Ya? Y para su trabajo De título ¿Ya? Posteriormente Dese la problemática Indique cuál es La problemática ¿Ya? Eh Eso Apóyese de supuesto ¿Ya? Pero la problemática Tiene que tener datos Cuantitativos Deje hacer pasar A un compañero Ahí Y deje leer el chat Sí, don Reynaldo Yo voy a dictar Una asignatura El próximo semestre ¿Ya? Ya me confirmó Andrés Que es la asignatura De gestión De activos ¿Ya? La gestión de activos Y en la gestión de activos Uno de los tópicos Es el RCM El mantenimiento Centrado en la confiabilidad Que vamos a hacer Un trabajo Y por eso Tienen ustedes Mucha implicancia Porque ustedes Van a estar En sí Trabajando Con un plan De mantenimiento Pero sin Una metodología Acá no le estoy pidiendo Metodología De cómo hacer El plan de mantenimiento Pero acá Ya lo vamos a hacer Con una metodología Que es el RCM ¿Ya? Y ahí vamos a empezar A estructurar Bien Quiero Quiero que tengan claro Cómo se hace Un plan de mantenimiento La faciega Y cómo se hace Un plan de mantenimiento Con una metodología Que no es la única Ojo No es la única Hay diferentes metodologías Y yo les he hablado Del TPM El RCM El FME Existen Luego En el desarrollo Del trabajo La idea Que usted Vaya subiendo ¿Ya? Los diferentes Activos Aparte Que le tocó Como usted Habló De una planta Imagínese Qué otros activos Están dentro De esa planta Averigüe Investigue Y también haga Supuestos De ser necesarios ¿Ya? La ubicación La ubicación Me tocó hacer La 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 planta minera Los pelambres Por ende Voy a poner En la ubicación Por ejemplo El área de chancado El área de molienda El área de flotación El área mina El área rajo ¿Ya? El track shop O el taller mecánico ¿Ya? El casino Porque también Tiene que almorzar Y los trabajadores Pueden decir Bueno Que ustedes Desarrollen En el fractal Toda esa ubicación Después muchachos Sacan un pantallazo Y lo dejan En el informe Del fractal ¿Ya? Es más En el fractal También lo pueden imprimir Y eso Y esa impresión Que te entrega el fractal Lo dejan ¿Ya? Y se apoyan De eso En el informe Yo voy a revisar El informe Y si tengo dudas Me voy a ir a ver ¿Ya? El El fractal ¿Ya? La herramienta E insumo No es necesario Que suban Todas las herramientas Habida y por haber En el mundo ¿Ya? Porque serían No terminarían nunca Como los insumos Sino que Vamos a subir Las herramientas Que van a necesitar Para su plan De mantenimiento ¿Ya? Entonces Vea Verifique ¿Cuál es el procedimiento? Por ende Esta parte Cuando yo suba Las tareas Las tareas De De mantenimiento ¿Ya? Voy a asumirlo Con un procedimiento Y cada Paso Que haga en el procedimiento Verifique Oye Oye Pero aquí El viejito ¿Qué tendría Que llevar ¿Ya? Y eso Va a ser esta parte La planificación ¿Ya? La planificación ¿Por qué? Porque va a haber una parte Que ustedes van a subir Herramientas Pero después Pero después La planificación Ustedes van a tener Que decir Que esta herramienta Se está utilizando Para esta tarea De mantenimiento Necesito que hagan Una descripción Del equipo seleccionado De unas tres Cuatro páginas ¿Ya? Con información Un poquito detallada Del funcionamiento De la función ¿Ya? Y la metodología De desarrollo De las actividades De mantenimiento Desarrollo De actividades No del plan ¿Ya? Porque vamos a desarrollar Más que un plan Actividades de mantenimiento La planificación De estas tareas De mantenimiento Con los procedimientos Insumos Recursos Dotaciones Herramientas Etc ¿Ya? Luego Vamos a la programación Cada cuántas Cada cuántas horas Cada cuántos kilómetros ¿Qué día? ¿Ya? Se tienen que hacer X tareas Yo aquí Les recomiendo Que generen Entre cinco A diez Tareas diferentes ¿Ya? De cinco a diez Tareas diferentes ¿Ya? Que lo vamos a hacer En el fractal Lo voy a Se lo expliqué Hace una sesión Se los voy a Volver a explicar ¿Ok? Hay unos videos También que Que le envié Para que vieran eso Pero vamos a Reforzar eso Otra vez Programación De las actividades Como les comenté Con la frecuencia Y conclusiones Y recomendaciones ¿Ya? Entonces Para cada uno De estos puntos Me gusta dejarte Inmediato Para que después No haya Complicaciones El puntaje que le voy a Dar a cada uno De ellos A la estructura De la estructura Del informe A la introducción Objetivo A lo antecedente A la descripción Del equipo A la metodología Que ustedes utilizaron Para desarrollar Las actividades ¿Ya? Ustedes podrían decir Que la metodología Que se utilizó Fue la siguiente Se revisó Se revisó El manual Se analizó El manual Se verificaron Que este equipo Tenía estas actividades Se proponen Estas actividades Extras Que no estaban En el manual Debido que Estas actividades No estaban Enfocadas En la seguridad Asociado A mi contexto Operacional Porque Recuerde El fabricante Le entrega Una propuesta De actividades De mantenimiento O le entrega Una propuesta De plan de mantenimiento Pero eso Desde el punto De vista De lo más Óptimo Para desarrollar Estas tareas Usted tiene que poner En el contexto Operacional De De que usted está A cierta altura De que usted no tiene Todas las herramientas Que decía Por ejemplo El manual Entonces ahí Uno empieza a hacer El análisis De que Si lo que te entrega El fabricante Como opciones De actividades De mantenimiento Es 100% Factible De desarrollar O tengo que hacer Algunos cambios Y eso Es su metodología Que les voy a pedir En esta oportunidad La planificación De actividades Ahí está La planificación De actividades La programación De actividades El uso Del software De administración De mantenimiento El fractal En donde ustedes Van a poder subir Activos Fotografía Órdenes de trabajo Recursos Etcétera Y las conclusiones Con sus puntos Correspondidos Entonces Ahí usted tiene Esa tarea ¿Ya? En grupo Me voy acá Me voy acá Al fractal Me voy al fractal Aquí Ya le expliqué En su momento Cómo se desarrollaban Estas Ubicaciones Pero voy a volver A dar Fuerza A esto Voy a buscar Dónde están ustedes Ingeniería De mantenimiento Industrial Ahí están Ustedes son Del diurno Ahí están Entonces Por ejemplo El grupo A Le tocó El grupo A Le tocó Una Un camión De alto tonelaje ¿Ya? Estoy dando Ejemplo No más Quizás le tocó Otro equipo Ya no lo recuerdo Había una pala Una perfu Y un camión ¿Ya? Entonces Ellos van a decir Mire En el informe Vamos a redactar Que mi planta Se encuentra En En la Faena Coyac Cacerones Cacerones ¿Ya? Entonces Cacerones Tiene que investigar Ahí Cuáles son las secciones Hay un área Echancado Demoniendame La sección De rajo ¿Ya? En donde Trabaja Su equipo Y investigue Ahí más o menos Cuántos son los kilómetros De botadero A la pala Y de pala A chancado ¿Ya? Que finalmente Es lo que va a estar Sufriendo todos los días Su equipo ¿Ya? Puede hablar también De la experiencia De los operadores ¿Ya? Cuántos años de experiencia Tiene cada uno De ellos Si son operadores Ya Que llevan Diez años O se renovó La planta Toda esa información Es buena Porque eso va a afectar A su plan de mantenimiento ¿Ya? Porque Trabajadores Operadores Con poca Experiencia Téngalo claro Que lo que más va a tener En su falla Va a ser en los frenos ¿Ya? Si Por ejemplo Los pelambres Los pelambres En el invierno Se generan Mucha Mucha lluvia ¿Ya? Y de hielo En primavera Con lo poco y nada De hielo Que hay hoy en día ¿Ya? Pero Se genera Mucho bache En los caminos ¿Ya? Y Y los viejos De allá me decían Y me siguen diciendo Hasta el día de hoy ¿Ya? Profe Estos Estos baches En vez de que arreglen Los caminos No lo No son muy Fascinados por arreglar Los caminos De interior mina No El camino que va De 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 la faena Al campamento Eso sí lo mantienen Bien estable Pero Los de Los de interior mina Entonces de repente Los camiones Pasan Por unos baches gigantes Y Y Tenga claro Profesor Que estamos cambiando Amortiguadores Pero constantemente O O más que cambiándonos Reparándonos Se revientan Las membranas ¿Ya? Los amortiguadores De estos camiones Son unas cuestiones gigantes Que tienen nitrógeno Y aceite ¿Ya? Entonces tienen que estar Haciendo recambio Rellenado De De gas Nitrógeno ¿Ya? Porque no le No le pueden echar aire Porque si hubiese una explosión El aire tiene oxígeno ¿Ya? Generaría una explosión Estaríamos alimentando Este triángulo de fuego ¿Ya? En cambio Se pone nitrógeno Que es un gas inerte ¿Ya? Y así Si es que hay alguna fuga Algún accidente No No damos No propiciamos ¿Ya? Este triángulo de fuego Entonces Se generan Muchos Muchos problemas Como eso En caso de que Un 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 camino Interior Mina Tenga Estos baches ¿Ya? Eh Y ahí Usted se da cuenta que Ese Contexto operacional Es diferente Al contexto operacional Por ejemplo De Andina De Andina Lo Lo estabilizan más Los caminos No hay tanto problema Entonces Profe ¿Por qué Si es el mismo camión Aquí Se gastan Dos millones de dólares Trimestralmente En actividades Asociadas A la A la flota de camiones ¿Ya? Para Para la parte De amortiguamiento En cambio En cambio En Andina Son 500 mil dólares Que se utilizan Trimestralmente Siendo que La flota de camiones Con suerte Son dos camiones De diferencia Y es por eso ¿Ya? Entonces Ahí Tendríamos Tendríamos Que generar Planes de mantenimiento ¿Ya? Que Estén más enfocados En la remisión En el llenado De nitrógeno En la En la Verificación Del nivel De aceite De los amortiguadores En procedimientos De cambio Más rápido De amortiguadores ¿Ya? En Generar Ideas De De Equipos Que puedan Intervenir Rápido Un cambio De 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 amortiguadores ¿Ya? Y en otro caso Pueden ser Los frenos En otro caso Pueden ser Las parrillas Disipadoras ¿Ya? En otro En otros En otra faena O en la misma faena Pero en otra temporada Por ejemplo En verano Hay mucha polución Por ende Los Los filtros Que en Invierno Nos duraban Doscientas Cincuenta Quinienta Hora En esta faena Nos tenemos que estar Revisando cada Cincuenta Hora Y cambiándonos Cada ciento veinticinco Hora Por ejemplo ¿No? Entonces Ese contexto Operacional Hace que Todas Todas las actividades De mantenimiento Se vean afectadas ¿Ya? Hay que Hay que cambiarlas ¿Ya? Entonces Eso Es lo que Usted también Tiene que tener en mente En este trabajo ¿Ya? Con más fuerza Lo vamos a ver En gestión de activos Pero ahora Tenga siempre Ese contexto Operacional ¿Ya? Eh Entonces Ahí usted va a subir Las 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 diferentes Áreas Área Chancado Área molienda Área rajo Área mina Eh Eh Área De Taller El taller Eh Dentro del taller De mantenimiento Está El área De soldadura El área De lubricante Y hágase usted Esa idea Genere eso usted Ese mapa ¿Ya? Ese plano Más que mapa Ese plano ¿Ya? Luego Los equipos ¿Ya? Va a ir subiendo Equipos Que usted va A suponer Que existen ¿Ya? En esta faena ¿Ya? Eh Con Con unos Diez o quince Equipos Que usted suba Basta y sobra ¿Ya? No 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 Es necesario Que me suba Los Cien equipos Que tienen En la planta ¿Ya? Eh Suba Eh Con la idea De que yo Me dé cuenta Que usted Sube utilizar El software ¿Ya? Y con diez Ya me quedó claro Que usted Sabe utilizar El software Apóyese De fotografía Al igual que la herramienta La herramienta puede subir Unas veinte Igual que repuesto Pero ojo Que a lo mejor Con veinte Me estoy quedando corto Porque Como usted después Tiene que hacer Un plan de mantenimiento ¿Ya? Eh Con las actividades De mantenimiento Es necesario Que incluya Eh Mucho más Eh Puede subir Recursos humanos Que serían Los trabajadores Que usted va A utilizar ¿Ya? Eh Y ahí puede darle Diferentes perfiles Que eso también es bueno Que esté en su informe ¿Cuáles son los perfiles De sus trabajadores? Tenemos eléctricos Mecánicos Electromecánicos Es bueno Que usted también Conozca ¿Ya? ¿Con quién Usted va a actuar? ¿Ya? Este trabajo Usted tiene que hacer Esa investigación Eh En 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 la planta minera ¿Van a haber Prevencionistas? Claro que sí Van a haber Eh Electromecánicos Totalmente Van a haber Eléctricos Muchos Mecánicos ¿Para qué decirle? ¿Ya? ¿Pero qué más va a haber? ¿Van a haber Encargado de lubricación? Puede que sí Puede que lo hagan Los mismos mantenedores Van a haber operadores ¿Ya? Van a haber Supervisores Etcétera Van a haber gente De aseo ¿Ya? Que le llaman Las empresas De aseo industrial Finalmente Todo eso Lo llevamos A un plan De tarea Que así lo indica El fracto Plan de tarea ¿Ya? Aquí está nuestro Plan de tarea ¿Ya? Eh No me recuerdo El nombre Que usé Como ejemplo La La vez pasada ¿Ya? Se me olvidó Pero Pero denme dos segunditos Para Para buscarlo Creo que Creo que era Me había puesto Plan de mantenimiento No sé si fuera Era la camioneta Sí parece que era la camioneta Que usé ese día Como ejemplo Sí Vamos a decir Plan de mantenimiento Ah Camioneta Ese Usted va a llamar Plan de mantenimiento Eh Permiso muchachos Denme dos segundos Voy a detener Para sacarme el chaleco Ahora sí Entonces Estando en el plan De mantenimiento De la camioneta Nosotros Al Al ingresar Nosotros podemos Eh Determinar Algunas actividades Y aquí vamos a Desarrollar Las actividades Yo aquí es donde Les pido Que hagan De diez A cinco actividades ¿Ya? Entonces Se ponen Editar Y Vemos esta Vemos esta Editemos esta El cambio de aceite Entonces Eh Esta creo que No tiene Subtarea Ah Tiene alguna ¿Ya? Tiene alguna Dice Utilice Los BP Correspondientes Monte el equipo En el pozo En el elevador Destapa Destapa el tapón De aceite Del motor Y deje escurrir Por cinco minutos ¿Ya? Eh Normalmente También hay que destapar Se destapar Tanto arriba Como abajo ¿Ya? Lo primero Se destapa arriba Y luego destapa abajo Porque Si no Tendríamos un problema En esta salida De aceite ¿Ya? Indica el estado Del aceite Y agrego Un registro Fotográfico Del filtro usado ¿Ya? Aquí ¿Qué más Tendríamos que hacer En un cambio de aceite Instalar el nuevo filtro Rellenar Con el nuevo aceite En ninguna parte Aparece Qué tipo de aceite Es ¿Ya? Aquí podríamos decir Agregue el aceite Que utiliza la empresa Quizás puede ser Un Un Rimulax ¿Ya? Un Rimulax X ¿Ya? Indique cuántos litros De esto Entonces ahí me voy a A los recursos ¿Ya? Y tendría que ver aceite ¿Ya? Tres litros de aceite Creo que es muy poco Hay que Hay que Darle Un Unos Unos litritos más ¿Ya? Ahí Me falta Que de corte Igual falta más ¿Ya? Y ahí De inmediato Me está haciendo Un costeo De esta actividad ¿Ya? De esta actividad Que Se hace ¿Ya? Cada Diez mil kilómetros Cada diez mil kilómetros Se hace esta actividad De cambio de aceite De esta camioneta Ah Es una camioneta Es una camioneta ¿Ya? No No Me sirve el Rimulax X Pensé que era un camion De alto tonelaje Un motor De alto tonelaje ¿Ya? Eh Puede ser un Un quince Doble B Cuarenta ¿Ya? Entonces aquí Me estaría faltando ¿Ya? Eh El agregue Entonces Rellene 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 Sistema Con Aceite Entre paréntesis De quince Doble B Cuarenta ¿Ya? Aquí Y no indicamos Qué marca ¿No? Sino que Eh El 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 grado Asociado A una normativa ¿No? Eh Este es una tarea De sí o no Entonces aquí Le decimos Sí o no Ah Me faltó Indicar Eh Por Vinaculax Veinte Siete Litros Máximos A ver Sí ¿Ah? Eh Podríamos Si fuese Un Como los camiones Que le va a tocar A uno De los grupos O O tanto Pala Camión O perfo Eh También Se van desarrollando Cuando se hacen Cambios de aceite ¿Ya? Se saca una muestra Para Para el aceite ¿Ya? Para el análisis Del aceite También También Podríamos contar Más que Podríamos tener Un cambio de aceite Pero también Podríamos estar pensando En Un muestreo De aceite Entonces Tenemos que agregar Otra actividad ¿Ya? Y la actividad Se llama Muestreo De aceite ¿Ya? Es una tarea Totalmente Predictiva ¿Ya? Eh Que dura Eh Cuarenta minutos El equipo Tiene que estar Detenido ¿Ya? Y esta Por ejemplo Lo podemos hacer Por lectura ¿Ya? Estoy pensando En un En un Camión De alto tonelaje No en esta camioneta Pero Estoy tratando De mezclar Esta idea ¿Ya? La frecuencia Vamos a decir Que son cada Doscientas Cincuenta Hora ¿Ya? ¿Dónde Tengo la hora Acá? Aquí ¿Ya? Hasta No Sin límite Una programación Fija Entonces En la subtarea Usted va a decir El procedimiento El paso a paso ¿Ya? Por ejemplo ¿Ya? Eh Detener el equipo Es bueno que siempre Vaya Repitiendo Vaya Repitiendo Los temas De seguridad ¿Ya? Para Para que Consideremos Lo que hablamos Delante ¿Ya? Que por más que Sea una actividad De rutina ¿Ya? Siempre quede ahí Declarado Que se tienen que hacer Estos procedimientos ¿Ya? Los procedimientos Si Eh Uno de los trabajadores No lo cumple Y no ocurrió nada No ocurrió ningún accidente ¿Ya? Ese trabajador va a ser Desvinculado ¿Ya? Porque por algo Se desarrollaron Los procedimientos ¿Ya? Y está Generando Incumpliendo ¿Ya? Un mandato ahí El trabajador ¿Ya? Que está generando Una situación De riesgo Por ende Eh Ahí Es prácticamente Una biblia ¿Ya? De Del Del quehacer ¿Ya? En En el día a día Los procedimientos ¿Ya? Y los trabajadores Lo tienen que cumplir A cabalidad ¿Ya? Entonces aquí Agregue Asociado A la limpieza Del sector Donde va a introducir La sonda ¿Ya? Que corte la sonda Cuatro centímetros Que tiene que quedar Dentro Del frasco La sonda Tiene que Recaer En la mitad De Del estanque Para poder Succionar ¿Ya? No el fondo Del estanque Ni la parte Superficial Del aceite Sino que En la mitad ¿Ya? Que el equipo Tiene que estar detenido Por ejemplo Diez Minutos Cinco minutos ¿Ya? Pero no Media hora Porque si no Cuando vaya a sacar La muestra ¿Ya? Y el equipo Estuvo detenido Por una hora Voy a sacar la muestra Y me va a salir Un aceite Super bueno ¿Por qué? Porque el tiempo Hizo que decantaran Todo el particulado Decantó ¿Ya? Entonces Es más Hay algunos Equipos Que tienen Una salida Un feeding ¿Ya? En donde yo me Conecto Y saco la muestra De aceite ¿Ya? Vienen con eso No todo No todo Otro También Ahí está Lo que hablaba En su momento No sé si el Felipe O el Rodrigo De los tapones Rodrigo Si el Rodrigo Que ellos van Verificando Los tapones Magnéticos ¿Ya? Los tapones Magnéticos Se va quedando Todo el particulado ¿Ya? Que se ha ido Desgastando Entonces Hay desgaste De algún De alguna parte Del sistema interno De los planetarios Por ejemplo ¿Ya? Los Los motores De tracción ¿Ya? Tienen un sistema De engranajes Planetarios ¿Ya? Con Con el engrane Sol ¿Ya? Y con Con tres Engranajes Planetas Que van generando El movimiento El torque ¿Ya? Y eso Tiene mucho desgaste Tiene mucho desgaste Y Ese Ese desgaste Lo voy recuperando Entre paréntesis Para sacar Las muestras De lo que se está Desgastando Paréntesis Este particulado La experiencia Los viejitos Dicen Mira Tiene Exceso De particulado Hay que Hay que Hay que Entrar a cambiar El aceite ¿Ya? O mira Esto no está Llevando a que Los planetarios Ya no Ya no están Dando más Hay que hacer Una inspección Y ahí Se entra Con Bonoscopio ¿Ya? O finalmente Se sacan Tapas De aceite Y se ve El estado Real De los Engranajes Pero eso es Una actividad Que tiene que Estar Reescrita Tiene que Estar El procedimiento ¿Ya? Eh Y así Muchachos Eh En los manuales Que ustedes Tienen Hay descrito Algunas actividades ¿Ya? Hay descrito Algunas actividades Ojo Que aquí Ustedes pueden Levantar Actividades Preventivas O correctivas Usted puede pensar Profe Aquí Eh Un cambio De De rodamiento Por fractura Bueno Redacte Cómo se tiene que Hacer el cambio De rodamiento Cuando Es por fractura Porque no es igual Cuando se hace Un cambio De rodamiento Por El tiempo De vida útil Porque probablemente Cuando ocurre por falla Tengo un rodamiento Fracturado ¿Ya? Y ahí Tengo que empezar A pensar ¿Ya? Si hay que sacar En primer lugar El anillo exterior Para luego Ponerle Unos calefactores Al anillo interior Para que se dilate Y así poder sacar El rodamiento Porque Como está medio Fracturado O agripado El extractor Neumático O mecánico No me va a servir ¿Ya? Entonces Todas esas actividades Que son Las que Usted Eh Revisó Le explicaron En En Taller de mantenimiento Hágalas Factibles Acá ¿Ya? Hágalas Eh De alguna manera Eh Llévenlo Un documento ¿Ya? Recuerde que usted Tiene extractores De rodamiento Mecánico Neumático E hidráulico ¿Ya? Y muchas veces Ninguno de los tres Nos sirve Y ahí hay que Idealmente No ir con Esmeril angular Porque eso ya Estaríamos dañando Igual el El eje Aunque muchas veces No nos queda otra opción Pero Existen una Un anillo Que se ponen Sobre la pista Interior o exterior Dependiendo En que estamos Cambiando ¿Ya? Lo vamos a poner Sobre La pista Interior Del rodamiento El que está ajustado Con el eje ¿Ya? Y vamos a calentar ¿Ya? Este rodamiento ¿Ya? También usted podría Generar Un procedimiento De montaje De rodamiento ¿Ya? Eh Y hoy en día Tienen una especie Como de planchas ¿Ya? Eh Calefactora En donde nosotros Dejamos El rodamiento Y por un Inducción Se calienta El rodamiento Luego lo sacamos Con mucho cuidado Y lo instalamos Porque Esa temperatura Hizo que se dilatara Antiguamente Eh Y hoy Hoy en día También igual Algunas cosas No tienen que hacer Eh Alguno eje Lo sumergen En nitrógeno líquido Y el frío Obviamente Eh Hace que se contraiga Y ahí instalan Algún elemento Algún sello O algún rodamiento ¿Ya? Se utiliza Eh También se hace Por inversión En aceite ¿Ya? Eh Lo que no Se debería hacer Ir con un soplete Ir calentando El rodamiento Porque El calor No sería Sería localizado No sería Generalizado Usted tiene que entregar El calor ¿Ya? Generalizado No localizado Porque Si calienta Con un soplete Van a haber partes Que se van a dilatar Y otras que no Y por ende Van a generarse Muchas tensiones Y esfuerzos residuales Térmicos Que fallaría El rodamiento Eh Ojo Con las temperaturas Tampoco lo puedo subir A 200 grados Celsius Porque El calor también Empieza a dañar La capacidad de carga De los rodamientos Y ahí hay cálculo Asociado Que te dice Mira Eh Si usted lo calienta Sobre esta temperatura El El rodamiento Pierde este porcentaje De carga Don Mario Usted había levantado La mano Y que también Eh Si se hace un montaje Igual en caliente Pero no de rodamiento Sino de encamisado También En camisado Y me ha tocado hacer Lo que se calienta A rojo y yo La pieza Para montarla En un eje Eso se hacía En los agitadores Buena Y si ¿Y con qué lo calientaban? Sistema oxidada ¿Con qué? Sistema oxidada Ya Ya Ahí tenía mi Con ladrillo Reflectario Se usaba Si Y Cuando tomaban El tornillo mecánico Del eje Y se tenía que montar El encamisado nuevo Sobre la Que iba a ser después El eje definitivo Ah bueno De la Pero si el ajuste Se quedaba a mano Y se enfriaba Ya no había vuelta Ya hay que cortar la camisa Y empezar de cero Sí Se quedaba medio camino No hay que ser muy preciso Y es complejo Esa labor Tiene que hacer con mucho cuidado Como dice una vez Que Es como si Dejo el rodamiento Y lo dejo con una pequeña inclinación Y después se Se enfrió Va a dañar el rodamiento Las pistas internas Entonces ya Olvídese de ese rodamiento Es mejor cambiar Y poner otro nuevo Porque si no Ese rodamiento Le va a fallar En 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 poco tiempo Entonces muchachos Eh Una vez que ustedes Me generen Unos Cinco A diez Procedimientos ¿Ya? Tareas Tareas Con sus Respectivos procedimientos ¿Ya? Ustedes van a vincular El activo Dicen ya Este activo ¿Ya? Eh Pertenece O Este plan de mantenimiento Pertenece a este activo No solamente a uno Pueden haber varios ¿Ya? Por ejemplo Si tengo cinco camionetas For ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer cinco planes de mantenimiento diferentes? Es uno Es un plan de mantenimiento Para Poder vincularlo con las cinco camionetas O Las cinco perforadoras O los veinte camiones del torneo de laje O las dos palas mecánicas que les tocó ¿Ya? Va a depender Va a depender cada uno De Del grupo Como usted lo tenga establecido ¿Ya? Y Y una vez que usted tenga eso De ahí Le voy a explicar Para poder levantar Ir generando La orden de trabajo ¿Ya? Pero primero tengo que tener eso Tengo que llegar Ustedes me tienen que llegar acá ¿Ya? Y la idea es que lleguen acá ¿Ya? Eh De esta A la próxima semana ¿Ya? Para Para poder explicarle Cómo se hace El tema De la De los calendarios Para poder obtener El calendario De ese equipo ¿Ya? Eh Pero Lo que más voy a evaluar Muchachos Sinceramente ¿Ya? Y lo que me voy a fijar En los procedimientos Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo De esta manera? Porque Los trabajos De título ¿Ya? Que hemos Revisado Como profesores Del departamento Eh Tienen Una buena concepción De lo que es Un plan de mantenimiento Hablan de Muchas veces De costos Han incluido Los costos Últimamente Antiguamente Hace unos Seis años atrás En los planes de mantenimiento No me hablaban De los costos Hoy en día Ya me hablan De costos De beneficios Eso es importante ¿Ya? Pero Fueron Mejorando Esa parte Pero empezaron A quedar Cogitos ¿Ya? De la parte De los procedimientos ¿Ya? Que Tenemos que decir Si usted me dice Que hay que aplicarle Un torque Indíqueme ¿Qué torque es? En los manuales Se va a dar cuenta Que le dice Este torque Es con tal Magnitud De torque Son Ciento cincuenta Newton metros En el paso De este perno Son Mil Doscientos Newton metros Lo Lo declaran Entonces usted también Tiene que declararlo En un plan de mantenimiento Cuando genere Los procedimientos A su actividad De mantenimiento ¿Ya? Entonces Acá yo quiero Que lleguen ustedes ¿Ya? Cualquier Duda De cómo Se va levantando ¿Ya? Un plan de mantenimiento Me lo hacen saber ¿Ya? Aquí yo puedo Hasta desvincular El activo ¿Ya? No lo voy a desvincular Pero se puede Desvincular En caso de que usted Se equivocó Y vinculó Y vinculó Otro Pero Todo eso Es bienvenido ¿Ya? Eh Trabaje ¿Ya? Trabaje en esto Eh Divídase Divídase Con su grupo Divida las tareas Que les tocan A cada uno Uno que se haga cargo Del formato Del informe Otro que se vaya Haciendo cargo Del contexto operacional Que no trabaje solo Sino que haya un responsable De eso Probablemente Va a trabajar Más Más solo En alguna instancia Pero siempre Pero siempre Le va a decir Muchachos Mira esto Estoy desarrollando Revisémoslo Veámoslo Esa es la idea ¿Ya? Esa es la idea De trabajo En grupo ¿Ya? Que Que usted Pueda Que haya un líder En primer lugar Que haya un líder Dentro del grupo Y que pueda Designar Tarea Él va a designar Tarea Aquí Aquí tienen que estar Sus competencias Blandas Si a usted Le toca una tarea Por ejemplo Ya tú te vas a hacer Cargo del procedimiento Y díganlo Desde ya Muchachos ¿Saben qué? Elijan a otro Para esa tarea A mí me cuesta La parte técnica Yo No tengo mucha experiencia Mejor dejemos Al Eduardo Mejor dejemos A Mario Encargado de esa parte ¿Ya? Déjenme a mí La parte De Del levantamiento De De lo activo De De las ubicaciones Y déjenme también La parte Del objetivo Y ahí Ustedes vayan sacando Lo mejor de cada uno De ustedes Ustedes ya se conocen Ustedes saben Cómo trabaja cada uno De ustedes ¿Ya? Y la experiencia Que tiene cada uno De ustedes En las diferentes áreas ¿Ya? Entonces Recopilando todo ¿Ya? Usted Aquí va a tener que subir La tarea final ¿Ya? Recuerde Que Que toda esta información De los manuales ¿Ya? Que yo le estoy hablando Está En La parte práctica Se van a la parte práctica Y ahí Están los manuales Que le tocó A cada grupo Hay manuales Por grupo ¿Ya? El grupo A Y ahí vamos a ver Quien es Quien es Pertenece al grupo A, B y C El grupo A Tiene la pala De la 5500 El grupo El grupo B Tiene Una Perfo Una PB El grupo C Este Es Un camión Comaxu 930 Este es el E4 Este es el E4 Entonces ya con eso Ustedes dicen Ah voy a buscar Aparte de la información Que me está entregando El profe Voy a buscar Otra información Que puedo encontrar Fácilmente En la página De la misma marca En internet Fichas de lubricación Por ejemplo Me pueden servir Y asociado a los grupos Por si alguien Tiene duda A qué grupo Pertenece Por ejemplo A don Ricardo Arancibia Lo tengo en el grupo A A don Ariel Cisterna Pertenece al grupo B Alan Contreras Pertenece al grupo C Reinaldo Díaz Pertenece al grupo C Juan Antonio Figueroa Pertenece al grupo C Víctor Fuente Alba Pertenece al grupo A Nicolás González Pertenece al grupo B Eduardo Hidalgo Pertenece al grupo C Don Williams Williams Madariaga Pertenece al grupo B Don Mario Paredes Pertenece al grupo B Álvaro Roja Pertenece al grupo C Andrés Roldán Pertenece al grupo A Vicente Sánchez Pertenece al grupo B Diego Sánchez Pertenece al grupo A Bruno Tamayo Pertenece al grupo A Ahí está ¿Por qué son grupos nuevos? Son los que Ah, tiene razón No, no, no hice ese cambio Profe, había otro grupo Ya Profe, sí Están Están como Estos son los grupos del primer trabajo Exactamente Sí, 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 sí Ya Perfecto Entonces aquí vamos a cambiar algunos de inmediato ¿O profesor? Podría abrir la sala y nos separamos por un grupo Sí, ya ahí Ya ahí lo puedes cambiar Ya, perfecto Deje generar las A ver Deja Acordarme Mario antes si tengo que explicarle algo más general a todo Creo que no La información se la envié El otro día se la mandé por por un mensaje a aula indicando que el certamen quedaba para el 3 de agosto Entonces no no tengo más información y en caso de que haya alguna otra información voy informándole por los grupos Déjeme primero permitir que puedan compartir pantallas porque si no va a ser después más complejo ¿Ya? Ahí Y ahora los voy a separar Voy a separar en tres grupos ¿Ya? Vamos a separar en tres grupos de forma manual ¿Ya? Los que estarían entonces en la sala 1 ¿Quién estaba en el grupo A? Así asociamos el grupo A Mi grupo Profe Ya, entonces Don Alan Contrera ¿Quién más? Ariel Ariel Cisternas Diego Sánchez Diego Sánchez Y Nicolás Profe pero parece que no está No, no está Don Nicolás Ya, ustedes serían el grupo A El grupo B que sería la sala 2 que va a ocupar ¿Quiénes serían? Nosotros Profe Juan Figueroa Sí Vicente Sánchez Vicente Sánchez Ricardo Arancibia Ricardo Arancibia Bruno Tamayo y Víctor Fuente Alba No sé si estará No, no está el Víctor pero si llega ahí le avisamos que está en el grupo B y entonces la sala 3 que el grupo C sería Andrés Roldán Eduardo Hidalgo Eduardo Hidalgo Mario Paredes y Reinaldo Díaz ¿Sí? Sí, profe Así es, profe Perfecto Ya muchachos los voy a enviar a la sala Organícense ustedes primero yo denme unos 10 minutitos para hacer los cambios acá en el en el aula con los grupos y ahí me empiezan a llamar ya frente a cualquier duda me llaman yo voy a estar en cada una de las salas ¿Ok? Lo estamos viendo Voy a detener la grabación claramente